La información que multará la construcción de canales clandestinos para la producción agropecuaria en el partido de General Villegas y tenemos la posibilidad de dialogar con el director de asuntos legales el doctor Gustavo Montiel. Doctor, buen día, Gabriel Núñez lo saluda. Sí, buenos días Gabriel, mucho gusto. Doctor, bueno, esta información tiene que ver con la situación que vive el partido con respecto a las inundaciones y una situación que es crítica para todo el campo y esta medida de dar multa justamente a los que hacen los canales. Sí, 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 le comento, en realidad hay una ordenanza la 5206 del 2012 en la cual se multa a las obras clandestinas digamos que son clandestinas por lo que no tienen autorización ni de hidráulica ni de la autoridad del agua. El tema es que, bueno, esas multas están hoy desactualizadas y bueno, estamos, a través del Consejo Deliberante estamos tratando de poder actualizarla porque ya les comento, la multa el valor que tiene son 50.000 pesos digamos, arranca con esos valores cuando es por primera vez un canal clandestino el tema, bueno, que con 50.000 pesos hoy está muy desactualizado ese monto y por consiguiente pedimos al Consejo la actualización así mismo, hay muchas obras clandestinas que denuncian a los vecinos o de oficio las estamos, digamos, corroborando y estamos denunciando a la autoridad del agua que es, digamos, el organismo competente a los fines de que nos instruyan y podamos proceder a que, bueno, esas obras digamos, vuelva todo a su estado anterior, ¿no? La idea es que todo vuelva a su estado anterior así de esta manera, digamos, que se normaliza la situación Claro, claro, en realidad no se puede alterar el curso del agua salvo cuando uno salva, digamos, un casco urbano en el caso como fue Villegas o Banderaló en la cual se desvía el agua por una cuestión de salvar una población pero en sí, lo que es en zona rural no se puede alterar el curso del agua ya sea por un camino o por una ruta el agua tiene que seguir su curso natural y, digamos, no se puede alterar ¿Ustedes van a estar recorriendo? ¿Van a volar o van a ir de distintos lugares? Hoy me voy a buscar a algunas zonas digamos, en las cuales no han denunciado vecinos que, bueno, vamos a corroborar, sacar fotos y tomar las medidas de caso, ¿no? Doctor Montiel, bueno, le agradecemos y a la espera también de estos resultados de a ver qué es lo que puede llegar a suceder en los próximos días o ya lo están haciendo desde hace tiempo No, no, ya estamos desde hace tiempo ya se han mandado cartas, documentos digamos, se ha pedido a los supuestos infractores a que, bueno, vuelvan a su estado anterior las obras y, bueno, en algunos hemos tenido resultados positivos y en otros no, en otros no, digamos no acatan, digamos, lo que uno solicita, ¿no? Pero, bueno, la realidad es esa nadie quiere el agua pero, bueno, es una realidad que tenemos mucha agua de lluvia y las napas están altas los caminos, hay que preservar los caminos para que los pueblos puedan, digamos, tener acceso y, bueno, hay gente que no, digamos no entiende la que, bueno, que hay que darle claridad a, digamos, a no dejar el curso natural del agua, ¿no? Doctor, le agradecemos la charla estaba, bueno, justamente saliendo para hacer esta recorrida y esperaremos a ver los resultados a ver de qué manera continúan bueno, en este caso, si se llega a juicio o no, ¿no? Cómo no, cómo no Muy amable, gracias No, por favor, un gusto, adiós, adiós Hasta luego La palabra del doctor Gustavo Montiel es director de Asuntos Legales de la Municipalidad de General Villegas Bueno, y esta información, ¿no? Hablan desde los 50.000 pesos para multa quien lo hace por primera vez 100.000 para quien lo hace por segunda vez 200.000 para quien lo hace por tercera vez y según la nueva norma en el presupuesto no proceder a restaurar el terreno la multa aplicaría de 400.000 pesos Ahora yo pienso Claro, yo pienso, ¿no? Quizás